Así es, buenas noches. Consternación nuevamente en la ciudad de Buga. Pasado este mediodía, un atroz hallazgo ocurrió en el barrio Alto Bonito, un sector del oriente de la ciudad. Al interior de una vivienda fueron halladas extremidades humanas. Las autoridades fueron alertadas y por supuesto llegaron al lugar para determinar posteriormente la identidad de la víctima. Como Estefanía Valencia Valencia fue identificada la mujer, quien se dedicaba al trabajo sexual. Las autoridades han dicho que al parecer el principal móvil de este crimen sería pasional. Esto dijo el comandante de la Policía Valle desde Buga, el coronel Nelson Dabey Perrado Mora. El hecho fue reportado por un familiar quien encontró al interior de la vivienda donde residía esta mujer unas bolsas plásticas con partes de un cuerpo humano. Y posteriormente da aviso a la Policía Nacional. Importante mencionar que de acuerdo a las entrevistas realizadas, la vieron por última vez el día domingo 3 de abril del presente año. De acuerdo a la hipótesis preliminar que se tiene este caso, se trataría de un crimen pasional. Las actividades de inspección al lugar de los hechos fueron realizadas por personal de la seccional de investigación criminal, SIGIN, del Departamento de Policía Valle. De igual manera, el Instituto Nacional de Visión Legal y Ciencias Forenses avanzará en el proceso correspondiente para lograr la plena identificación de las víctimas. Por su parte, el gobierno municipal ha expresado condolencias a las familias y reprocha, por supuesto, este hecho. Para las próximas horas se espera una reunión para evaluar nuevamente el tema de seguridad. La investigación apenas comienza. Información desde Buga, en el centro del Valle, con Armando Girón para Notic 5, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Información desde Buga, en el centro del Valle, con Armando Girón para Notic 5, el en el centro del Valle.